Jessica Engelhard, la licenciada en nutrición que se encuentra allá en línea. Buen día, Jessica. Lucho, te saluda. Hola, ¿cómo están todos? Buen día. Bueno, muy contento, Jessica, de recibirte como siempre para hablar de un tema tan importante que muchas veces pasa por alto, por las ocupaciones, porque estamos apurados, porque a veces no tenemos realmente conciencia de lo importante que es esta primera comida que ingerimos para el resto del día en todas las actividades. Así que vamos a hablar de lo importante y de la importancia que tiene un buen desayuno saludable. Disculpa, Lucho, no. Hoy el tema es de nutrición en el adulto mayor. Fue una reunión, Jessica, no hay problema. Vamos a hablar entonces de lo importante que también es la nutrición en el adulto mayor. Un tema, la verdad, que es muy importante porque tiene que ver con esto, ¿no? De que a veces son aquellos que quizás menos posibilidades tengan de acceder a ciertos alimentos. Así que estaría bueno que empezáramos a hablar de la importancia que tiene el tema. Exacto. Yo quería mencionar este tema porque el primero de octubre, ahora, el día jueves, es el Día Internacional de las Personas de Edad, o sea, de los adultos mayores. Entonces, por eso quería hacer mención anticipadamente a esta temática y hablar sobre lo que es la nutrición en esta etapa de la vida más avanzada, que, bueno, que tiene algunas demandas nutricionales diferentes y es muy importante, bueno, mencionarla. No sé si ya tienen, ¿van a pasar las plaquitas? ¿Tienen las plaquitas o no? Ya la estamos viendo en pantalla la primera placa, Jessy. Ah, bien, bien. Bueno, el primero de octubre, como les decía, es el Día Internacional. Lo importante de esto es revalorizar esta etapa de la vida del adulto mayor como grupo vulnerable. ¿Por qué es un grupo vulnerable? Porque justamente ahora uno ve con toda esta situación de COVID son los que más complicaciones pueden llegar a tener. Entonces, está dentro de este grupo vulnerable a nivel de lo que es lo social, lo económico y lo físico dentro de lo que tiene que ver con la salud. Entonces, por eso es muy importante hablar de esto. Seguimos en la siguiente plaquita. Yo les doy la definición de lo que es el envejecimiento en sí. Es un proceso que es dinámico, es gradual, es natural e inevitable. Esto significa que a todos nos va a suceder, o sea, todos nacemos y empezamos a envejecer desde el momento en el que nacemos. Es dinámico porque se va dando con el tiempo, como les decía, algo natural que nos sucede a todos. Y es gradual porque tiene distintas etapas, que vamos evolucionando. Y este envejecimiento nos afecta a nivel biológico, corporal, psicológico y social. A medida que vamos llegando a esta etapa de envejecimiento, perdón, a esta etapa de vejez, hay otro tipo de demandas nutricionales que es importante atender. Ahí estamos viendo, Jessica, en la imagen que recién compartimos, esto no, el progreso que tiene que ver con cuando es niño que comienza gateando y cuando es adulto mayor que termina también un poco perdiendo lo que tiene que ver con el 100% de estar erguido en lo que tiene que ver con la figura del cuerpo. Jessica, contanos cuáles son los alimentos que no pueden faltar en este estado, en lo que tiene que ver con la etapa de la vejez. En la etapa de la vejez, bueno, no pueden faltar todo lo que son los, principalmente los alimentos que contienen calcio, o sea, todo lo que son los lácteos, leche, yogur y quesos, el aporte de ácidos grasos esenciales como todo lo que son los frutos secos, todo lo que son legumbres también. No sé si recuerdan en otras columnas anteriores que hemos hablado que siempre aparece la gráfica nutricional nuestra que es la argentina, que es como un plato, bueno, todos esos alimentos tienen que estar dentro de nuestra alimentación, que esté la actividad física obviamente acorde a esa persona, reducción del consumo de sal, aumento del consumo de líquidos, principalmente agua, todo esto tiene que estar, obviamente las carnes, vaca, pollo, pescado, el aporte de todos los tipos de nutrientes, de alimentos que contienen estos nutrientes, es importante para la alimentación del adulto mayor. La verdad es que es un tema bastante interesante que estamos aquí compartiendo en la mañana porque, bueno, quizás muchas veces uno no se refiere tanto a esta etapa de la vejez y a lo importante que tiene que ver con la nutrición, así que si te parece continuamos con el desarrollo del mismo. Bien, perfecto. Como ven ahí, lo que es el envejecimiento es un fenómeno demográfico que hace bastante tiempo que viene sucediendo. Como ven, aparece la baja natalidad y la baja mortalidad. Esto es lo que nosotros vemos a nivel demográfico. ¿Qué significa? Hay muchos menos nacimientos y muchos menos muertes. Entonces hay un aumento de la esperanza de vida. Y esto está asociado al desarrollo de la medicina. A medida que se desarrolla más la medicina, aumenta la esperanza de vida. Los adultos mayores pueden avanzar más años en su vida. Entonces, ¿qué significa? Vamos a tener una población más envejecida. Una población que tenemos que atraer más desde lo que, a nivel general, en cuanto a lo que es salud, ¿no? Atendiendo también lo que es la nutrición. Pero hay una mayor demanda de servicios de salud porque la población está mucho más envejecida. ¿Se conoce, Jessica, en 2020 cuánto es la expectativa de vida aproximadamente en la Argentina de los adultos mayores? No sabría decirte específicamente la estadística. Te debo esa información, doctor. Dale, para la próxima, entonces, para tenerla en cuenta. Porque, bueno, está bueno esto que recién planteás vos. Este cambio demográfico que hay ahora tiene que ver también con esto de los bajos nacimientos que hay. Porque también hay como un nuevo modelo núcleo familiar, podríamos decirlo así. También tiene que ver con la gran expectativa de vida por los cuidados y lo avanzada que está la ciencia en cuanto a lo que es que las personas tienen más posibilidad de vivir más años. Y sí, antes un adulto mayor a los 60 años era una persona mucho más envejecida y hoy la expectativa va más allá de los 80 años. No sabría decirte el número específico para lo que es 2020, pero va más allá de los 80 años. Tenemos adultos de 90 años que en su momento se veían como los adultos mayores de 60. Porque justamente tiene que ver con todo este avance de la medicina también, ¿no? Así es, Jessica. Tema, la verdad, que bastante interesante y amplio porque, bueno, todos tenemos en nuestra familia un adulto mayor que podemos aportarle una mejor calidad de vida a través de la nutrición. Exacto. Yo acá lo que estoy mostrando son las causas de malnutrición en el anciano, cuáles son los factores que pueden llevar a que tenga una malnutrición. El anciano tiene cambios en lo que es el aparato nervioso, digestivo, respiratorio y circulatorio. Dentro de lo que es la parte nerviosa, tiene que ver con la pérdida de memoria, la desorientación. Esto lleva mucho a que, en cuanto a lo que es la parte alimentaria, nos olvidemos en qué momento tenemos que comer, saltearnos algunas comidas o creer que comimos y que no comimos y volver a repetir cierta comida. Entonces eso lleva también a una complicación en lo que es la alimentación. En cuanto a lo que es la parte digestiva, hay una menor secreción en cuanto a lo que es la parte de las glándulas, principalmente en lo que es la salival. Entonces cuesta mucho más también la degradación de los alimentos. En cuanto a lo que es respiratorio, también aparecen complicaciones. Y en la parte circulatoria también, principalmente aumento de hipertensión. Entonces justamente hay que adecuar la alimentación a estas patologías que se empiezan a presentar. Alteración de los órganos de los sentidos. Generalmente se ve muy afectado el gusto. El adulto mayor no siente tanto el sabor como lo siente una persona más joven. Entonces por ahí está bueno esto de condimentar, de dar sabor a los alimentos. Y también tiene que ver con el tema de la pérdida de vista, de la visión. Por ahí está bueno presentar un plato que sea bien apetecible, que esté bien armado, porque el adulto pueda también mirar eso, ya que le está costando, que tiene tantas dificultades, que sea un plato agradable. Pérdida de piezas dentales. Esto también dificulta mucho lo que es la masticación. Entonces es importante también la adaptación. La utilización de medicamentos. Hay muchos medicamentos que interfieren en cierta absorción de nutrientes. Por ejemplo, todo lo que son los antiácidos, las aspirinas, interfieren mucho en la absorción del hierro. Entonces ver también qué medicamento está tomando ese adulto mayor para también ver ese laboratorio, cómo lo tiene, cómo tiene ese análisis de sangre, si está anémico, si está anémico, qué le está faltando, también para sufrir esas necesidades. Y los cambios en la composición corporal. Todo adulto mayor tiene un aumento de masa grasa y una pérdida de masa magra. ¿Qué significa esto? Estamos perdiendo masa muscular, principalmente porque es lo que ocurre normalmente. Hay pérdida de masa gradual, masa muscular gradual, y se va compensando con un aumento de masa grasa. También tenemos cambios a nivel óseo, osteoporosis, osteopenia, que van dificultando también la realización de actividad física, que dificulta también la ganancia de masa muscular. Entonces, como toda una rueda que va sucediendo y que va generando un cambio en la composición de este adulto mayor. Recordamos, Jessica, a la gente que se está sumando, que nosotros estamos hablando de lo importante que tiene que ver la nutrición. Estamos hablando de algunos de los factores, por lo cual uno debe hacer que la nutrición sea mucho más agradable en la etapa del adulto mayor. Estamos haciendo este recorrido que tiene que ver con esto de la nutrición en el adulto mayor. Jessica, la verdad, ¿tenés muchas consultas de personas o familiares o adultos mayores que se acercan al consultorio para hablar de este tema? Más que en consultorio, yo trabajo en la parte de gerontología en un geriátrico acá de Villa María, que le mando un saludo a todas las abuelas del geriátrico San Nicolás, que está acá en calle Tucumán. Yo hice un posgrado en gerontología y nutrición. Amo todo lo que es esto. Fue uno de mis primeros trabajos, así que me encanta lo que es la nutrición en el anciano. Entonces, como que más particularmente lo que es la consulta, la tengo con las abuelas en el geriátrico donde trabajo. He llegado a trabajar hasta en cuatro o cinco geriátricos al mismo tiempo. Ahora mantengo uno por razones de tiempo y familia. Pero siempre es algo que quiero mantener, porque me encanta lo que es el tratamiento nutricional en el adulto mayor. Es menos frecuente la consulta del adulto mayor en el consultorio. Generalmente se da más en instituciones geriátricas, pero está también el adulto mayor que muchas veces es derivado y consulta. Pero siempre está más en lo que es la parte gerontológica. Bien, Jessy, si te parece, continuamos con las placas que has preparado para el día de hoy. La verdad que se nota que sos una apasionada de este tema, así que queremos disfrutar de realmente al 100%. Bueno, muchas gracias. Como ven ahí, tenemos el envejecimiento activo y la vejez patológica. Lo que nosotros buscamos como profesionales en nutrición, y bueno, todos los profesionales de salud, es que el anciano pueda llegar a esta etapa de envejecimiento activo. ¿Qué significa? Que sea una persona que pueda optimizar todos sus recursos y pueda desarrollarse en la vida cotidiana solo, sin necesidad de una asistencia. Que pueda alimentarse solo, que pueda hacer sus compras o otra persona lo haga, pero que pueda prepararse sus alimentos, que pueda movilizarse solo. Pero también tenemos el otro lado, que es la vejez patológica, que ya es una persona que viene acarreando, que puede ser por una malnutrición en su juventud, que acarrea un montón de patologías que lo llevan a una vejez patológica, o circunstancias que se van dando y aparecen patologías en el momento. ¿Qué pasa? Esta vejez patológica termina en internación, en institucionalización, o sea, en instituciones geriátricas. Entonces lo que se busca es que en la medida de lo posible el anciano se pueda desarrollar solo, que pueda hacer sus tareas habituales solo. Pero bueno, en caso de que no se puedan, están las instituciones que ayudan con profesionales que están totalmente especializados para poder atenderlos. Continuamos con el repaso de placas aquí en vivo y en directo desde Buendía, compartiéndote con ustedes lo que tiene que ver con la notición en el adulto mayor. Bien, acá están las recomendaciones de los canales que más o menos de los pocos que estaban en esto, tiene que ver con el aporte energético que está con el anciano. El aporte energético está reducido, no es lo mismo, el aporte energético que va a pasar en una persona joven, en un adulto mayor. Está reducido en un 5-10% de esa pérdida de masa muscular que tiene esta persona, ¿sí? Por la menor actividad física. Hay que hacer un buen aporte energético de carbono, proteínas, grasas, proteínas, 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 por la pérdida de masa muscular, y aportar vitaminas y minerales, todo como hoy en la placa, calcio, vitamina D. La vitamina D, recuerden que es con exposición solar, se sintetiza de esa manera, 15 minutos todos los días, afuera, un poquito los antebrazos, ya es suficiente para poder simplificar vitamina D. ¿Por qué necesitamos la vitamina D? Para poder fijar el calcio y evitar a largo plazo tener alguna osteoporosis, osteopenia, que es cuando los huesos se empiezan a poner un poquito más de llano. El hierro para evitar anemias, todo lo que es vitamina E, vitamina C, y todas las vitaminas de complejo B para justamente la parte nerviosa y de todo lo que es la circulación a nivel cerebral, ¿sí? Para el mejor funcionamiento y evitar todo lo que es la desorientación, pérdida de memoria, etcétera, etcétera. Aumento del consumo de fibra y agua justamente porque aparece muchos problemas de lo que es la ocupación, entonces es importante para regular el tránsito intestinal que es la fibra a través de frutas y verduras. Que las preparaciones sean agradables a los sentidos, como decíamos recién, hay pérdida de los sentidos, entonces es importante que lo que nosotros le presentemos sea agradable para esta persona, ¿sí? 5 a 6 comidas diarias, igual que cualquier persona, 5 a 6 comidas diarias. Esto significa el desayuno, la merienda, el almuerzo, la cena y las colaciones. Y contemplar todos los gustos que también tenga esta persona, ¿sí? Por razones culturales, sociales, psicológicas. Puede pasar que una persona que es de cierto lugar, que es un hombre argentino, que le gusta comer cierto tipo de alimento. Entonces, también contemplar esas necesidades y decir, bueno, a esta persona le gusta comer tamales, vamos a elaborarle tamales para que una vez, aunque sea, pueda experimentar esto que tiene que ver con lo cultural, que también nos hace tan felices. Bueno, la pérdida de piezas dentarias, problemas de inclusión, obviamente va a haber personas que puedan comer un plato completo, otras personas que tienen que comer todo un poco más procesado, eso también va a depender del adulto. Y adecuarlo a las preferencias. Yo tengo en el geriátrico donde trabajo que hay platos que no le gustan, como nos pasa a nosotros. Hay cosas que no te van a gustar nunca y no por eso uno tiene que estar obligado a comer algo que no te guste. Entonces, adecuar, listo. No gusta esto, bueno, tratamos de cambiarlo por alguna otra cosa. Pero sí, siempre contemplar todas las necesidades. Los adultos mayores no son niños, son personas que han pasado por un montón de cosas en su vida, con un montón, con más experiencia que nosotros. Entonces, escucharlos, atenderlos y darles el respeto que se merecen. Eso es importante. Es muy importante lo que decís al final, Jessy, porque la verdad que uno debe depender a respetar y escuchar a sus adultos mayores. Y nos queda la última placa para compartir el tema del día de hoy, que la compartimos con todos ustedes. Bueno, yo siempre digo que uno tiene que nutrir también. O sea, nosotros los nutricionistas no hacemos nutrición desde lo que es te doy tanto hidrato, tanta proteína, tanta grasa. También tenemos que nutrir desde lo afectivo. Como ven ahí, hay nutrientes que son constructores, energéticos y protectores. Nosotros vemos desde lo constructor, el nutriente constructor en sí es la proteína. Pero si nosotros tratamos a ese adulto con amor, con respeto, reconociéndolo, estando al lado de él, vamos a estar construyendo también. Una persona que se siente bien atendida y respetada es una persona que se va a poder nutrir bien. Si no atendemos a esto también, si solamente ofrecemos un plato de comida, no estamos ayudando en absoluto. Energía. ¿Qué nos da energía? Los hidratos de carbono principalmente, que son todos lo que son los panificados, las legumbres. Todo eso a nosotros nos da energía. Pero también que el adulto tenga, piense en algún proyecto, en algo creativo que le impulsa, alguna cosa que lo lleve a que diga, bueno, mañana voy a poder hacer esto, eso también le da energía para poder salir. Porque si no tenemos energía para poder salir todos los días, no vamos a querer alimentarnos, porque esa es la realidad. Entonces también nutrir desde ese lado. Y desde lo protector, la grasa es protectora, nosotros tenemos grasa debajo de nuestra piel, alrededor de los órganos que nos protegen. También hay nutrientes protectores dentro de lo que es lo efectivo, que tiene que ver con generar autoestima y comunicación. Yo siempre resalto, obviamente que ahora con todo el tema de COVID y todas las medidas, yo sé un montón que no veo a mis abuelas, pero siempre resalto en el Geriátrico San Nicolás, cómo las ayudantes del lugar están siempre, se sientan, charlan, están hablando. Bueno, yo cuando por ahí aparezco, aparecía en el momento de tomar el té y me sentaba y charlaba, y no me importaba si me quedaba una hora más en el lugar, pero me llevaba un montón de experiencias positivas, y esa persona también se llevaba un montón de experiencias positivas mías. No es lo mismo tomar el té solo, sin hablar, que tomar el té con otra persona que te está escuchando, que te está atendiendo, que te está prestando atención. Siempre atender a eso, que el adulto mayor nos necesita, y que lo tenemos que nutrir desde todos estos aspectos también, que no solamente dar un plato de comida, sino también dar aspectos. Jessica, creo que ha sido el cierre excelente para esta columna, la verdad que fue súper interesante, un tema que muy poco soca en la televisión y que aquí tenemos la posibilidad de hacerlo. Le vamos a recordar a la gente, como siempre, la placa de contactos para poder hablar junto a Jessica Engelhardt. Recordamos su teléfono, que es el 353-155-644-720, a través de las redes sociales, en Instagram y en Facebook, la vas a encontrar como nutri-jessica-engelhardt. Y como siempre, los hashtags Nutri-recetas para seguir el día a día. Jessy, ha sido un placer hablar con vos, esperamos que tengas un buen resto de jornada. Igualmente, gracias a todos ustedes.